Con el auspicio de IST, especialistas en prevención, VTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención. Que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así. Te quiero así. Como siempre a esta hora, noticias en nuestra edición central. A las 20 en directo, junto a ustedes, tal como en la misma condición, en vivo y en directo, a las 14 horas 2 de la tarde. Avance de informaciones para cerrar el trabajo de nuestros periodistas ya a esta hora durante la jornada. Gracias por acompañarnos, por su preferencia. Contarle que aquí en el estudio, antes de ir con los títulos, estará con nosotros Rafael Torres, director del Museo Iazarte de Valparaíso. Y vamos a hablar sobre una nueva guía pedagógica creada precisamente en el museo, que va a acercar a los alumnos de primero a cuarto año básico con el conocimiento de la identidad de la comuna puerto. Vamos con el avance de las principales noticias y regresamos con el detalle de las informaciones. Comisión de Inversiones del CORE aprobó parte de recursos que se sumarán a los del Ministerio de Transporte y Subteres. Tal como se anunció este jueves, se registraron las primeras marejadas del aviso número 34 en lo que va de este año. Cerca de 57 millones de pesos para reactivar su negocio recibieron 12 comerciantes damnificados del incendio de junio. Por unanimidad, la Comisión de Inversiones del Consejo Regional de Valparaíso aprobó el proyecto de conservación, recarpeteo y reposición de la señal ética y demarcación vial de la Avenida España. Estos recursos se suman a los comprometidos por el Ministerio de Transportes y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. De manera unánime, fue aprobado por la Comisión de Inversiones del Consejo Regional de Valparaíso el proyecto de remodelación de la tradicional Avenida España, importante arteria que conecta las ciudades de Valparaíso con Viña del Mar y por donde a diario transitan unos 35.000 vehículos y que actualmente se encuentran en mal estado. Hemos logrado en forma unánime, por parte de todos los consejeros, digamos, poder intervenir después de 32 años el mejoramiento de esta avenida, esta conectividad importante entre Valparaíso y Viña del Mar. Esperamos que el día 21 podamos, digamos, aprobarlo en el pleno. Sí decir que esperamos que también los alcaldes, especialmente Viña del Mar, hoy día y Valparaíso puedan ser parte de este trabajo, ya que es importante contar, digamos, con el apoyo de ellos. Ya que los fondos iniciales para este proyecto fueron utilizados en distintos planes regionales, ahora se buscará llegar al monto de 5.000 millones de pesos mediante un financiamiento tripartito, donde aporte el Gobierno Regional, el Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, entidad que ya aseguró un aporte de 1.750 millones de pesos. En concreto se intervendrá toda la Avenida España de manera simultánea, pero separada en tres tramos, donde se realizarán labores de sello, junta y reposición de grietas, demolición de paños agrietados y conformación de base estructural con pavimento de hormigón de 25 centímetros, labores que se extenderán por unos cinco meses. Ahora la fase pendiente es poder coordinar con los municipios las medidas de mitigación y desvíos que se harán mientras duren las faenas. A propósito, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, manifestó su inquietud por realizar las obras en temporada estival, pues muchos turistas utilizan esta vía para acceder a la ciudad jardín. A mí no me parece bien ningún trabajo en verano en Viña del Mar ni en ninguno de los sectores, porque indudablemente entorpece solo en la época en que nosotros tenemos todos los turistas, y para Viña del Mar como ciudad turística no nos beneficia. ¿Esa es la posición del municipio? ¿Se la van a hacer llegar a las mujeres regionales? Sí, por supuesto, siempre lo hemos hecho, incluso nosotros en la ciudad no permitimos trabajos en verano. Algo a lo que el Servio respondió, pues está en mente conformar mesas técnicas para discutir e informar sobre cómo se realizarán los trabajos, ya que durante los meses de construcción se mantendrán habilitadas al menos dos vías en cada sentido para no alterar el flujo. Probablemente eso es lo que hoy día a nuestra alcaldesa de Viña le hace ruido, y cuando yo le explique este proyecto yo estoy casi seguro que lo va a aceptar, porque nunca en ningún momento de la intervención de la obra del proyecto dura cinco meses, en ningún momento va a estar cerrada la avenida España. Ahora el proyecto queda en manos del Consejo Regional, que discutirá y votará esta importante intervención vial en el Pleno a realizarse el próximo 21 de agosto. Un monitoreo constante y diversas medidas se adoptaron en el borde costero para prevenir que fuertes marejadas provocaran daños. Las intensas precipitaciones que se comenzaron a sentir en la región de Valparaíso este miércoles por la noche se sumaron a la alerta de marejadas número 34, registrada en lo que va desde 2017, situación que revestría una particular disposición, ya que se informó que las olas llegarían hasta los cinco metros de altura en el borde costero. Según reportes entregados por el Centro Marítimo Meteorológico de Valparaíso, se esperan para estos días hasta 40 milímetros de precipitaciones, como marejadas anormales, las que al parecer estamos acostumbrados a ver con más frecuencia en nuestras costas. Hay que recordar que hay un aviso de marejadas vigentes, que se podrían extender hasta el día domingo, estas son marejadas de componente sur oeste, y que van a tener su máxima expresión entre el día de hoy, la pleamar que se va a producir a mediodía, y el día de mañana. Hay que recordar que hay una serie de medidas que ha adoptado de manera preventiva la Gobernación Provincial. Eso implica el cierre del tránsito peatonal y vehicular en varios sectores de Viña del Paraíso, en detalle la Roca Oceánica, el sector del Muelle Vergara, la Avenida Perú, el Paseo Juan de Saavedra, y el sector de la Playa Laguna Verde. Medida que se va a mantener mientras exista esta condición de marejadas. Las principales zonas afectadas por estas marejadas, como son la Avenida Perú en la Ciudad Jardín, como tal en ocasiones lucían vacías, ya que por plan elaborado en conjunto entre la Capitanía de Puerto, la Gobernación Regional y el Municipio, se decretió el cierre de estas a eso de las 8 a.m. de este jueves, aunque a pesar de la existencia de multas de hasta una UTM para los infractores, no faltó quien quisiera ver el espectáculo del oleaje en primera fila. Aún así, y ante todo esto para resguardar de daños, ya que son cada vez más frecuentes por parte del municipio de Viña Marino, se tomaron considerables medidas de prevención, como la remoción de todo el mobiliario en la zona de la Avenida Perú y la Recta Las Salinas, con medidas paliativas en sectores más propensos a las olas, situación que la alcaldesa recalcó, como también la participación de los vecinos. Las medidas se han tomado como corresponde, además que la gente que vive cerca también han tomado las medidas para no sufrir daño, y por supuesto estaremos siempre alerta para que la ciudad se mantenga muy bien. ¿Medidas como cual? ¿Alguna complicación hasta el momento? Hasta el momento ninguna, hasta el momento ninguna. Medidas como cuales, por ejemplo, sean en el sector de Reñaca, porque ahora la marejada viene del sur oeste, entonces se han tomado las medidas en el sector de Reñaca, que es lo que se vería más perjudicado, para contrarrestar un poco la fuerza de la OLA. Desarrollo todo un plan completo, partimos con el tema de la defensa del borde costero, estamos trabajando en las partes que van a ser más afectadas, que es la parte norte de la ciudad, Cochoa, Reñaca, estamos estructurando un sistema de defensa que la OLA pierda un poco de energía a través de la instalación de New Jersey, unas barreras de bastante volumen, que nos permita que cuando cruce la calle, en el caso Reñaca, no sea tan perjudicial el golpe del agua. Y aunque en el sector de Viña la cosa estuvo más calmada, condición entregada por la dirección del viento sur oeste, la zona de Reñaca fue la que recibió el mayor impacto de este efecto de marejadas. Con olas en pleamar a eso de las 12 del día, las quisieron desaparecer por completo la playa. Los transeúntes también quisieron admirar el espectáculo, y a pesar de que el tránsito no estaba cerrado, para los comerciantes y concesionarios del sector, estas marejadas han se sentir principalmente en la afluencia de público que asistirá, pensando en que este próximo fin de semana para muchos será largo. Es indudable que genera un daño en ese sentido, porque los turistas que normalmente nos visitan, teniendo conocimiento de las condiciones climáticas, evidentemente existe una baja en las ventas. Pero eso, sin embargo, es un detalle, cuando nosotros analizamos la situación de destrucción que se puede dar. Ahora, lo que le puedo decir, que nosotros los reñaquinos, los concesionarios de Playa Reñaca, hemos construido estos cinco miradores muy bien fundados, y su proyecto contemplaba catástrofes de esta naturaleza. Por su parte, consecuencia de las precipitaciones, en la intersección de Cinco Norte, entre Tres y Cuatro Ponientes, se produjo un sucabón que mantiene la calzada con disposición de solo una pista. Cabe recordar que esta alerta de marejada se mantiene hasta el día domingo y el frente de precipitaciones hasta este sábado en la región. Damnificados del incendio registrado el día 7 de junio pasado en el mercado del Cardonal recibieron recursos para poner de pie nuevamente su negocio. Son cerca de 57 millones de pesos entregados por el gobierno para 12 locatarios que dan empleo a más de 44 trabajadores. Tras dos meses de espera, muchos de ellos con su fuente laboral completamente mermada, los 12 locatarios que fueron víctimas del incendio que afectó el mercado cardonal en Valparaíso en junio pasado, finalmente recibieron su certificado que acredita que pueden dar uso a un financiamiento entregado por Cercotec con el objetivo de reactivar sus negocios. Hoy día los locatarios disponen de 4.700.000 pesos, con un pequeño aporte de 250.000 de ellos, para activos fijos, para capital de trabajo, de manera de poner en funcionamiento sus locales. ¿Cuántos locatarios van a ser menos? Hoy día son 12, 12, 12 de un total de 13. Estamos viendo el tema de uno que vamos a resolver en la semana. En total son 51 millones de pesos repartidos entre los afectados, 4.250.000 pesos que podrán utilizar para recuperar su inmueble o bien invertir en productos para sus locales comerciales y potenciar su economía. La señora Cristina es una de ellas. Tras el siniestro lo perdió todo y su restaurante se convirtió en este sitio vacío. Dos meses le han significado pérdidas de casi 20 millones de pesos. Las mesas, las sillas, todo lo que compone el comedor. Y en la cocina perdí las cocinas, todos los vidrios, porque esos ya los pusimos nuevos. Y los muebles de cocina que ya los hicimos también ya. Oiga, usted me comentaba que había significado hartas pérdidas, porque hasta el momento no podía hacer nada absolutamente nada. No, porque tienen que poner abajo una viga, porque el piso cedió un poco. Entonces, mientras no se arreglen abajo eso, no podemos hacer nada. Hasta ahora había avanzado por su cuenta, pero con esta inyección de recursos podrá invertir en todas sus herramientas de trabajo necesarias para su rubro. Vamos a comprar las cocinas, vamos a comprar el frío, vamos a comprar las mesas, las sillas, todo. Quizá empezar a andar de a poco, pero ya con algo más solido. Claro, porque eso es lo que se puede comprar con ese dinero. No se puede comprar el cerámico para el piso, ni cosas parecidas. Así que, pero es bastante la ayuda que nos dieron. Como ellas son varios los que obtuvieron este aporte no reembolsable otorgado por el Fondo de Desarrollo de Negocios que proporciona Cercotec y que había sido comprometido hace un tiempo atrás por autoridades. Personas del Cardenal solo quieren volver a trabajar y nosotros como gobierno no podíamos no estar a la altura. Con el trabajo que se llevó adelante entre el municipio de Valparaíso, Cercotec, la Gobernación Provincial y la Intendencia, es que finalmente el día de hoy podemos decir que esta es una promesa cumplida y que por lo tanto lo único que esperamos ahora es que prontamente puedan estar en sus puestos de trabajo y en los lugares en los cuales habitualmente desarrollan su comercio. Recursos que ya se encuentran a disposición de los beneficiados y que esperan pueda ayudar a apresurar las labores de reparación y restauración de sus inmuebles para más pronto que tarde reactivar el sustento de su hogar. Un total de 17 lesionados fue el saldo de una colisión múltiple registrada la mañana de este jueves a metros del acceso norte al túnel Los Gemelos en la ruta Las Palmas en Viña del Mar. Momentos de gran preocupación se registraron pasadas las 10 de la mañana de este jueves cuando se dio la alarma de una colisión múltiple en el sector El Trébol acceso norte al túnel Los Gemelos en la ruta 64. Y es que los daños en el sector de la cabina de este camión grúa cuyo conductor resultó ileso da cuenta de la gravedad que pudo tener este accidente de tránsito. Nosotros estábamos en ese momento porque esta camioneta iba pasando el camión que se encuentra ahí ya lo iba pasando despacito y se le ronció la camioneta y se fue contra el camión el camión la pasó a llevar y la tiró contra la... como ustedes la ven ahí y nosotros veníamos atrás por eso vimos todo empezamos a aminorar la velocidad yo me puse con una grúa delante y él se puso con la grúa acá y cuando vimos que venía la micro el otro conductor de esa grúa que está ahí trató de pasar para salir de acá y la micro venía y le plantó el pencazo hay que darle gracias a Dios que le pegó a la grúa y no le pegó al camión grande que está ahí porque ahí hubiesen habido más lesionados. En el lugar colisionaron 6 vehículos un camión, un bus de la locomoción colectiva que se dirigía desde Quintero al Paraíso con varios pasajeros, dos camiones grúa y dos automóviles particulares resultando un total de 17 lesionados de diversa consideración que fueron trasladados hasta el hospital Gustavo Frique Veníamos en el bus, dirección de Quintero a Viña y en un momento iba bajando el chofer y iba un poco acelerado con problemas con el parabrisas pero había un choque y todavía no llegaba el carabinero entonces no había señalización ni nada pasó a llevar, chocó con el auto creo, con el camión y luego terminamos ahí incrustados lo bueno es que nadie terminó mal una niña un poco herida nomás pero todo bien a salvo lo importante Si bien las condiciones de la vía al momento de la colisión eran complicadas producto de las precipitaciones que se han registrado se investigan las causas de esta que produjo una gran congestión vehicular en dicha ruta De lo siguiente estaremos conversando aquí en el estudio con Rafael Torres Nueva guía pedagógica creada en el Museo de Bellas Artes de Valparaíso acerca a los alumnos de primero a cuarto año básico con el conocimiento de la identidad de la comuna Puerto Los alumnos del cuarto año básico B de la Escuela América de Playa Ancha fueron los primeros en usar la guía pedagógica Mi Primera Visita al Museo durante la visita que realizaron este jueves al Museo de Bellas Artes de Valparaíso Esta guía recopila parte de la identidad de Valparaíso con lugares, oficios y personajes característicos como el organillero, el motemey y la fila cuchillos, entre algunos como una herramienta didáctica que incorpora la colección del museo juegos, dibujos para colorear, entre otros Bonita y... Fantástica como dijo mi compañera porque le entrega muchas enseñanzas ¿Y tú has venido antes de este museo? Sí ¿Qué te parece lo más interesante? Los cuadros, como la antigüedad Me parece interesante es como fantástica, un encuentro fantástico ¿Y tú habías venido antes del museo? Sí ¿Qué te parece? Me parece bonito me parece fantástico Bacán porque aprendimos de nuevo las cosas que hemos visto antes ¿Tú habías venido antes del museo? Sí ¿Qué te parece lo más impresionante de acá? La casa y los cuadros La guía en su contenido pedagógico y diseño fue elaborada por el equipo del Museo de Bellas Artes de Valparaíso Apegada a los planes y programas del Ministerio de Educación Descatar la identidad de la ciudad, el museo, cómo se conformó y sus colecciones vista a través de los oficios creemos que es tan importante que los niños en la primera infancia aprendan el valor de aquella educación no formal de aquello aprendido de tradición, pasado de generación en generación La guía pedagógica, mi primera visita al museo, se entregará a los alumnos del primer ciclo educativo entre primero y cuarto año básico de los establecimientos educacionales públicos y privados que visiten el Museo de Bellas Artes de Valparaíso Bien, ya estamos con Rafael Torres, director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso con quien comenzamos a conversar Rafael, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto Muchas gracias igualmente Uno de los entrevistados decía, fantástica Así es Increíble, porque además está precioso el trabajo Podemos mostrar Le vamos a regalar uno Gracias Vamos a mostrar No le avisamos a nuestro director, pero bueno, ahí está De lujo Sí Perdón, la voz la voy Fantástica No, estamos muy contentos La verdad que hemos presentado hoy, como decía la nota, en nuestra primera guía pedagógica La idea es que esto sea un material que ayude a hacer más fácil la visita de los niños al museo Nuestro museo es un museo muy lindo, con una locación maravillosa, importante Pero quizás puede ser, de pronto, algo árido para los niños Una casa con cuadros muy grandes, de marcos muy impresionantes, en fin Y esto ayuda, acerca, facilita Es el trabajo que hemos hecho junto al equipo de mediación y contenido A Carlos Javier Muñoz y muchos otros colaboradores, el diseño de la Nadine Cruz Para hacer un producto que finalmente a los niños le permita entender mejor la colección Entender mejor la ciudad y llevarse además un lindo recuerdo de su primera visita al museo Bueno, con esto los chicos y chicas, niños y niñas Que visitan el museo pueden ir siendo también o conformando parte de este patrimonio intangible Así es, aquí nosotros rescatamos mucho de lo que hoy uno podría declarar patrimonio inmaterial o intangible Abordamos la ciudad y las colecciones desde los oficios Mencionamos el pescador, mencionamos el organillero, mencionamos la lavandera, mencionamos los estibadores Que son parte de la historia de la ciudad, algunos en peligro, serio peligro de extinción Como los organilleros y otros que aún como los estibadores, los pescadores se mantienen No exento de dificultad, pero queremos decir que es importante entender esta historia De las personas, de los habitantes de Valparaíso para entender cómo se ha hecho la ciudad Y eso es lo que rescata esta guía que hemos presentado hoy día Y que de verdad que nos sentimos muy contentos, porque además, tal como también lo decía la nota Carlos Esto está en plena sintonía con los planes y programas del Mineduc Es fundamental que nosotros, los museos, que somos una extensión del aula Apoyemos los trabajos formativos que el Ministerio de Educación establece para los niños del primer ciclo básico ¿Cómo les contamos a nuestros televidentes que no tienen precisamente esta guía Aquí la primera visita al museo de Bellas Artes de Valparaíso? ¿Qué es lo que contiene? Bueno, contiene la historia del museo, contiene una presentación de la ciudad Contiene la presentación de oficios a través de obras de la colección Baurisa Y contiene unidades pedagógicas y lúdicas, como Encuentra Diferencias, Sopa de Letras Arme el Cuadro, me acuerdo por ahí, un par más Pero siempre enfocado en los oficios, siempre enfocado en que los oficios se aprendan de generación en generación Que son actividades no necesariamente de educación formal Y además vuelve a llevarnos a la reminiscencia de esta ciudad en la que está inserta el museo Y en la que está inserta la comunidad escolar que nos visita principalmente Este que nos ha dejado Rafael, ¿podemos rayarlo? Por supuesto, juegue Estoy entretenido en las siete diferencias Está muy simpático ¿Qué es lo que deben de hacer? Bueno, los alumnos que vayan en grupos, en delegaciones, van a recibir un exemplar para uno? Así es, van a trabajar junto a un mediador Ustedes pueden, a través de nuestro sitio web, agendar su visita Y van a ser recibidos por un mediador que les va a explicar las colecciones Les van a entregar una guía y la van a ir desarrollando durante el recorrido Queremos agradecer a todos quienes lo hicieron posible A la Ley de Donaciones Culturales, a la Municipalidad, a Chile Quinta que nos ayudó En fin, son muchas las personas que están detrás de un proyecto de esta naturaleza Que es 100% gratuito para los niños Y además, Carlos, decir que todos los niños, hasta 12 años, de cualquier lugar de Chile y del mundo Entran de manera liberal al Museo de Allázar Bueno, a propósito de los oficios, Rafael A uno le puede parecer muy corriente porque solemos verlo en los cerros del paraíso el organillero Pero hay acá en esta región, en Valparaíso particularmente unos 6 Y en Santiago entiendo que no hay más de 20 en la región metropolitana En total, la Asociación de Organilleros no supera los 20 en Chile Y es un oficio francamente en retirada Y que sería una pena, no podríamos imaginar la tarde de un domingo Nosotros sin el sonido tradicional del cajón del organillo ¿No está, por esas casualidades, algo de la idea de este manual en el sitio o en alguna red social de ustedes? Sí, está todo en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Y vamos a subir la versión descargable a la página www.museobaurisa.cl Gran esfuerzo, muy educativo, lúdico también Así es Me voy a entretener, de verdad Y les felicito Encuentro las 7 diferencias Ya llevo 2 Muy bien Ya llevo 2, me quedan 5 Vamos a felicitar una vez más Rafael por la iniciativa Y esperamos que sirva muchísimo para que los niños y niñas vayan conociendo mucho más de la historia de nuestro puerto Estamos creando audiencias Estamos ayudando a que sean muchas más los niños y niñas que vayan a los museos Gracias Rafael Muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Rafael Torre, director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso Contándonos sobre esta guía pedagógica Mi primera visita al museo Vamos con otras noticias El Instituto Nacional de Derechos Humanos A través de su sede de Valparaíso Presentó un recurso de protección A favor de 17 personas privadas de libertad debilitadas Para sufragar en las próximas elecciones de noviembre Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso Llegó el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos Para presentar un recurso de protección para 17 reos Mujeres y hombres que hoy se encuentran en las cárceles de Valparaíso y San Antonio Medida que el instituto está llevando a cabo en 12 regiones del país Solicitando este derecho para 250 reos en total Hemos estudiado que personas se encontraban en condiciones legales De ejercer el derecho de sufragio Tanto en San Antonio como en Valparaíso Y en ambos casos lo que hemos hecho es conversar con ellos Y preguntarles también si están de acuerdo En intentar, en presentar este recurso Para pedir que se tomen las medidas necesarias Para ejercer su derecho a sufragio El año 2016 el Instituto Nacional de Derechos Humanos Ya había presentado este mismo recurso Para 8 personas en la región de Valparaíso Y en ese caso, como en otros 3 La Corte Suprema falló a favor de la solicitud Pero Gendarmería y Cervel llevaron a cabo el procedimiento electoral Este último atribuyó su determinación Explicando que para llevar a cabo la votación de un reo Se debería generar una modificación a la ley Creando una nueva circunscripción dentro de la cárcel Mientras eso no suceda No estarían las condiciones para revisar dicho proceso El Instituto Nacional de Derechos Humanos En total ganó 4 recursos de protección en la Corte Suprema Y la Corte Suprema instruyó que tanto el Cervel Como Gendarmería de Chile Debían arbitrar las medidas necesarias Para que las personas que legalmente no tienen prohibición Puedan ejercer su derecho a sufragio Y eso al menos hasta las elecciones primarias Por ahora la Corte Suprema reconoce El sufragio de un reo como un derecho Y ante ese parámetro El Instituto buscará hacer este tema Un beneficio generalizado para quienes están privados de libertad Municipio de Concon iniciará las gestiones Para lograr los recursos que permitan construir El primer centro cultural de la comuna Tras recibir el proyecto La recomendación técnica por parte del Ministerio de Desarrollo Social Un nuevo importante avance logró un municipio Para hacer realidad el proyecto centro cultural de Concon A recibir la resolución técnica ORS Por parte del Ministerio de Desarrollo Social Que acredita que la iniciativa cumple con todos los requisitos Para su concreción Proyecto impulsado por el alcalde Oscar Sumonte Y cuyas instalaciones se emplazarán En avenida Concon Reñaca con calle Los Olivos Y consideran una sala escénica Dependencias para diversos talleres Sala de exposiciones, cafetería Zonas administrativas y espacios de esparcimiento de uso múltiple Nuestro anhelado proyecto Que ha pasado todas las etapas técnicas Apoyado por el Consejo de la Cultura Sin duda Para obtener la resolución técnica Que nos permite buscar ya los recursos Es decir, hoy día Tenemos en nuestro poder esa resolución Tan esperada Está el terreno, está el proyecto, está el diseño Ahora hay que buscar los recursos Para este anhelado centro cultural Tan necesario para nuestra comuna Tras contar con el RS El municipio para esta iniciativa Que se encuentra aprobado por el Ministerio de Cultura Comenzará las gestiones para lograr recursos Que permitan la construcción Del primer centro cultural de Concon Postulando a fondos regionales Alcanzando la inversión A cerca de 2.700 millones de pesos Por último les contamos Que diversos talleres artísticos Impartirá este segundo semestre El municipio de Viña del Mar A través de la Casa de las Artes En el marco del programa Arte en Acción Como los ve Tal cual adolescentes en una fiesta Estos adultos mayores Vieron una demostración De lo que es tener ganas De la energía Y principalmente De lo que hacen en cada uno De los encuentros de los talleres Que propone la Casa de las Artes Del municipio de Viña del Mar Y que para este segundo semestre Estrena su programa Arte en Acción Los que recorrerán Diversos sectores de la ciudad jardín No hay edad Tanto los niños Los jóvenes Y los adultos mayores Están invitados a participar Son talleres muy entretenidos Son cosas que A lo mejor ellos mismos Van a crear Y por supuesto Yo creo que con eso Estamos cumpliendo Con la posibilidad De que ellos tengan Una entretención Y además Lo más importante Es poder compartir Con otros vecinos Indudablemente Para los adultos mayores En especial Es muy importante Pero no crea Que solo los adultos mayores Pueden disfrutar De estos talleres Porque estos Están pensados Para quien tenga Todas las ganas Y se sume Y no importa la edad Sesiones artísticas Y principalmente gratuitas Pueden escoger Entre aplicar Unas clases de canto Como de teatro Y si lo que su cuerpo Necesita es moverse Las clases de ritmos latinos Serán su apuesta Nadie debe perderse La oportunidad De integrar Estas actividades Que solo buscan Una forma entretenida De acercar a los vecinos Y brindarles Un escape de la rutina Participado Siempre hemos estado Participando Ahora Con la sorpresa De que teníamos Este cuento De hacer teatro Baile Entonces para nosotros La tercera edad Es como Llegar de nuevo A los 15 17 años Pasarlo bien Nos sirve como gimnasia Sirve como terapia Y nos sirve como seres humanos En el sentido del teatro ¿Cierto? Tener más experiencia Y sacar un poco más De personalidad Muchas veces En el baile Nos hace muy bien Lo que es respiración Y todo lo demás Entonces para nosotros Los adultos Acá Muchas veces Tenemos muchos problemas Y venir para acá Esto nos distrae Y ya empezamos Con la semana Con otro ánimo Y como la idea central Es acercar el arte A los diferentes sectores De viñas Zonas como Santa Julia Gómez Carreño Reñaca Alto Atupaya Entre otros Serán semana a semana Los centros de reunión Para esta manera Muy fácil De participar en ellos Fácil Porque no necesitan inscripción Solamente deben llegar A la junta de vecinos Y van a poder ingresar Y ahí mismo Obviamente Le vamos a tomar Los datos Para que puedan seguir Compartiendo con nosotros Durante todo este Segundo semestre Pueden Bueno Básicamente mañana Comenzamos Todo este segundo semestre En recreo En la junta de vecinos De recreo Con ritmos latinos Y luego se va Nueva Aurora Es a las 5 Y a las 7 De la tarde Respectivamente Por si usted se anima Y desea saber Los horarios y fechas En que estos talleres Funcionarán en su barrio Puede ingresar al Facebook Casa Arte Viña del Mar Y ahí encontrar Toda la información necesaria Quiero decirle que ya llevo Cinco diferencias De este manual Mi primera visita Al Museo de Bellas Artes De Valparaíso Que nos dejó Rafael Torres Quedan dos Está algo difícil Pero lo vamos a lograr Comenzamos ya A concluir Nuestra edición central De noticias Como siempre Invitándoles a recorrer Nuestro sitio web Triple www.quintavision.cl Ahí está toda nuestra programación Por supuesto Incluye las noticias Actualizadas De la región De Valparaíso También puede revivir Capítulos anteriores O bien utilizar Nuestra señal online Y puede ver Nuestros programas en vivo Si quiere informarse A través de las redes sociales Facebook Es su alternativa Denle un me gusta A nuestro fanpage Quinta Visión Televisión Puede comentar Nuestras informaciones Ser parte de ellas Compartir la noticia De su interés O bien contactarse Con nuestro departamento De prensa Recuerde Fanpage Quinta Visión Televisión Carlos Jara Agradece la sintonía Y se despide de ustedes En nombre de un gran equipo De profesionales Técnicos Y nuestros periodistas Quienes han trabajado Para esta Su edición Central De noticias Gracias por la sintonía Viene El informe del tiempo Y los indicadores económicos Sigo buscando las diferencias Te quiero grande Te quiero nuestro Te quiero amigo Te quiero en serio Te quiero amplio Te quiero cierto Te quiero cerca Te quiero nuevo Ay, sí, así Te quiero así Querido puerto Futuro en calma Cara limpia Y mirada clara Te quiero así Te quiero así Te quiero así Nos hizo creer Que porque no salía De los medios Ya no existía Que hacerlo sin condón No tenía riesgos Que éramos invencibles Que a nuestros pueblos No nos iba a afectar Estemos atentos Al VIH Sida Usemos condón VIH Sida Más ignoramos Más fuerte se hace Protégete siempre Usa condón Y tómate el examen Más información En FonoSida 800 378 800 Ministerio de Salud Gobierno de Chile